Esta historia trata de una carrera de ranitas, todas saltaban muy alegres, pero dos de ellas cayeron a un hoyo muy profundo, intentaron salir saltando, pero era muy profundo el hoyo, no podían salir. Sus compañeras se dieron cuenta y entonces se reunieron, y dijeron nunca lo van a lograr, viene la lluvia, el hoyo se va a llenar, morirán ahogadas, no lo van a lograr, y entonces comenzaron a gritarles, paren de saltar, viene la lluvia, no lo van a lograr, ni lo intenten. Pero una de ellas no dejaba de saltar, su compañera le preguntó, no estás escuchando, no lo vamos a lograr, es demasiado alto, todas gritaban, para de saltar, tú no puedes lograrlo, es muy alto, escúchame, guarda tu fuerza, ni lo intentes, para, no lo vas a lograr, para. La ranita hizo un intento más, dio un gran salto, y lo logró. Y entonces ella les dijo, gracias por animarme. Ellas se preguntaron, ¿animarte? Y entonces recordaron que, ella es sorda, no escucha, ella pensó que estaban dándole ánimos, y entonces se dieron cuenta de lo importante que es dar ánimo. Regresaron al hoyo, y empezaron a gritar, vamos, tú puedes, salta, salta, tú puedes hacerlo, lo vas a lograr, salta.